y ahora lo estamos invitando a viajar con la cultura y juntos llevaremos esta a los confines de nuestra patria es que dentro del plan de promoción cultural del ejército argentino se incluyó el llamado vagón cultural con la simpleza de las grandes obras un coche con obras artísticas, biblioteca, microcine y audiovisual recorre las fronteras de nuestro extenso territorio para decirle a sus habitantes que ellos también son argentinos bienvenido este aporte de presencia en las áreas de frontera